9, 6 minutos, bueno, en el sol de la mañana, uno de los principales jefes del país, el ministro de interior y policía, Ramón Mochifadur, el ministro de interior y policía, presidente del plan nacional de regularización de extranjero, mil millones nos está costando, entonces, hay muchos temas, muchos temas importantes con este miembro del comité político del partido de liberación dominicana que vamos a tratar, yo empezaría, ministro, por el tema de Loma Miranda, el tema de Loma Miranda, Un saludo para el perro, la cuestión esta de las protestas que se están haciendo, y cómo habrán garantías de que el orden público no se va a subvertir. Bueno, lo primero es lamentar la situación de la confusión que se ha originado con el problema de Loma Miranda, y felicitar al presidente de la república por la decisión tan correcta, firme y valiente que asumió, ante un hecho que casi todo el mundo le planteaba, incluso en el mismo comité político, que suele afectar su imagen, y él entendió que no es un problema de mantener imagen, sino lo que le conviene al país, y así hay todo, creo que hay todo con mucha virilidad, muy correcto, con mucha visión, y mucha responsabilidad. Y me alegró bastante que el Senado acogiera, casi a unanimidad, porque solo dos personas no votaron por la observación, que le dio un respaldo al presidente, porque a fin de cuentas el Senado respaldó al presidente. El mismo Senado que la aprobó. Volvió sobre su paso, y le dio un respaldo al presidente, porque acogió la observación, y eso fue un respaldo al presidente, y yo tengo que entenderlo así, y verlo así. Y eso es positivo también, a donde ellos incluso pueden ser afectados en su liderazgo, porque mucha gente no puede entender por qué este paso, y eso también yo creo que debe trabajarse. En cuanto a los problemas que nosotros hemos dicho siempre, hay derecho a disentir, este no es un gobierno represivo, el presidente Medina no es un hombre represivo, yo tampoco soy un hombre represivo, pero todo debe marcarse dentro de la ley, el que se aparte de la ley tiene que ser sometido al imperio de la ley. Tienen derecho a la protesta, siempre pacífica, que no se altere el orden, y el gobierno garantiza incluso la integridad de cada una de las personas, siempre enmarcado dentro del orden, el que se aparte de la ley tiene que ser llevado a la ley, a la legalidad, ¿verdad? Claro. Y eso lo garantiza el gobierno. Naturalmente, nosotros lamentamos mucho incluso que la iglesia esté dividida, porque la iglesia está dividida, realmente. Unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Monseñor Camilo está de acuerdo. Porque vive en la vega, es de la vega esencialmente, y su archivipado es en la vega, y yo creo que está pensando en términos regionales, en términos provinciales, si se quiere, no regionales, no lo está viendo en términos de lo que al país le conviene. Ahí hay una ley de ordenamiento territorial que tiene bastante tiempo en el Congreso, y que debió ser conocida hace tiempo, porque nosotros estuvimos viendo el caso, el caso de las reservas héteras, el Parque Aragua. La de Bahía de las Águilas. Esa ley está pendiente del reglamento. ¿Cuál? Yo no creo que ha sido aprobada la ley. Bueno, esa ley no ha sido aprobada. No hay nadie dando cuarto atrás de ella, por eso está ahí. Si hubiera alguien dando cuarto atrás de ella, debe ser esa ley. El Parque Nacional de Aragua, ¿verdad? Le voy a decir algo en la pausa sobre esa ley. ¿Oviedo está dentro del Parque Nacional? El pueblo de Oviedo. ¿Entero? ¿Entero está dentro? Ay, Dios mío. Para que vea que no hay un ordenamiento real. Claro. Santiago, por ejemplo, en el 2013, porque nosotros manejamos esos datos desde el punto de vista del proyecto de seguridad ciudadana, creció 51.3 kilómetros horizontales en un año. ¿Horizontales? Horizontales. ¿Se expandió? Se expandió. Por eso datos se... O sea, no hay un ordenamiento real. Y lo otro es que tenemos un problema también, que si tenemos minas que pueden ser explotadas, si hay bienes que pueden ser explotadas... Hay que ubicarlo, exacto. Dentro del marco de la prudencia. Eso es cierto. Tampoco uno puede cerrar si cerrar el país. Todos los países del mundo aprovechan su riqueza. Evitar el fundamentalismo ecológico. Ecológico. Y no, y grupos... Y evitar que no engañen las dos cosas. Y grupos que no han podido articularse, que se han ido ahora al problema del medio ambiente. Son medioambientalistas. Porque en esto ya están ligando con Miranda pedido de agua en algunos lugares, arreglo de carreteras en otros, demanda de trabajo en otros. O sea, ya hay ahora... Se ha politizado el tema. Y lo han politizado sectores que nunca han tenido nada que ver con el medio ambiente. Y todo el mundo conoce a los actores que están en ese campamento de Loma Miranda. Que hay un campamento. Hay que ellos han establecido la tierra de una persona. Que en estos momentos está vendiendo incluso ese terreno. Entonces nosotros creemos que debe de retomar la karma. Y discutirse ahora el debate. Que lo lleven al escenario que debe de estar el debate. Ahora está en el Congreso. Bueno, como el Congreso observó. Ellos que lo lleven al Congreso el debate. ¿Qué información tiene Interior y Policía sobre los responsables de desórdenes y muertes? Esto a propósito de la marcha caminata que hay hoy en La Vega a las 10 de la mañana. La policía ha dicho garantizamos protección. Pero ¿cómo garantizar la acción? ¿Cómo proteger si actúan infiltrados? Mira, que vía cruz que tienen hoy. Caminata, concentración. A las 10 de la mañana creo que. Sí, 10 de la mañana. Frente al parque. El Estado tiene control absoluto de todos los movimientos. No que hagan eso solo Loma Miranda. Cualquier otro ciudadano. Aquí los organismos de investigación son muy eficientes. Aquí hay un seguimiento paso a paso a todo el mundo. Nosotros sabemos todo lo que ocurre cada 10 minutos. ¿Cada 10 minutos? Y cada minuto y cada segundo. O sea, hay un control. Hay un control total porque no vayan a creer que este es un país desinformado y un organismo de seguridad que nacieron ayer. ¿Y cómo se formó el Pentágono en Herrera? También hay conocimiento de eso. De todos quienes se tienen conocimiento. ¿Pero por qué permitieron que se formara? Yo creo, estamos hablando de mecanismos de control, para no detraernos en estos momentos y te respondo del Pentágono, que nosotros tenemos un seguimiento total sin ningún tipo de actitud represiva ni respecto a la dignidad de la persona. Al revés. Y cuando se ha hecho incluso el carreteo, con la autopista Duarte, que ha sido dos veces, se ha restablecido el orden. El segundo, que se acotaron en las pitas algunas personas, Narciso y Sacón del Padre Nino. Eso es muy peligroso. No, no, no se puede. Pero eso ha habido un seguimiento. Nosotros tenemos todas las informaciones y todos los movimientos que se hacen. Y se le da seguimiento total. ¿Garantizan la vida del Padre Rogelio Cruz? ¿Qué han hecho ante la denuncia hecha por el Padre? De que hay un plan para matarlo, de que hubo reuniones en Falcondo, y que lo primero que se dijo hay que eliminar a esta persona. ¿Ha investigado Interior y Policía? ¿Por qué van a matar a Rogelio? No, él hizo esa denuncia. Pero, bueno, un día de hoy te dirá que es astronauta. ¿Cómo fue? En este país, ¿a quién se dice? ¿Qué plan podía haber contra el Padre Rogelio? Si lo querían matar hace tiempo, tuviera un plan, lo hubieran escutado. Ellos no hay plan. En este país hay seguridad. El Padre Rogelio tiene garantía y seguridad incluso. Bueno, su jefe de la policía se reunió con él. Claro. Ahí en el Diario Libre hicieron una conversación el mayor general Dupré, el mayor general Dupré, que es un hombre entendido también en medio ambiente. Y si un sacerdote, un dirigente religioso como el Padre Rogelio hace una denuncia así, ¿esto no provoca que Interior y Policía averigüe? No, se está averiguando, pero sale una acusación que es Falcondo. ¿Quién es Falcondo? Falcondo es una institución muy amplia. Puede decirme un trabajador de Falcondo, pero yo no creo que está esa institución. Yo creo que el debate no está ahí. Si en los peores momentos, que fue cuando ha sido amenazado, el Padre Rogelio no ha tenido amenaza. No, pero él viene con eso desde hace tiempo. Pero yo no he visto. Amenazando eso. Anda solo en las calles. Hace paro. Anda con una mochila llena. Anda con una mochila llena. Y no le ha pasado nada. Al revés. Tiene protección. Lo que queremos es que sea dentro del orden. Dentro del orden de lo que la ley indica. Y el problema también de tener nosotros que no se altere el orden. Porque este país no es de una persona, ni es de dos. Cada vez que yo veo una persona, que el pueblo, que nosotros los pobres. ¿Y quién le ha dado esa categoría a ustedes representarlos? Entonces. Usted es uno. ¿Y qué hace interior? Un liderazgo que yo no sé de dónde quién se lo otorga. Porque yo no le he dado el mío. Y la mayoría de gente se sitúa en una encuesta. Incluso no está de acuerdo. Entonces hablan en favor de un sector, en este caso de los pobres, que son el 96%. Yo no sé. Y si los pobres son como él, están muy bien de país. ¿Y qué hace interior y policía con el llamado que hace el padre Rogelio a romper vidrios? Ella llamó a la desobediencia civil, luego lo explicó. Él explicó después lo que era desobediencia civil. Y para él es volver en una calle, el contrario, pero caminando a pie. Es que yo lo entiendo. Porque si es en vehículo, tampoco se puede. Si él quiere, va caminando a la calle y quiere devolver. Bueno, se devuelve. No, él dice no pagar el puesto, pero si ellos quieren, no paguen. Porque la cosa es que cogerla como... Él volvió y aclaró lo que es la desobediencia civil para él. Porque acuérdense que aquí está penalmente sancionada la incitación al orden. Incluso el irrespeto a la figura del presidente. Eso está penalmente... Sancionado. Eso está penalmente en este país que es sancionado. Todo el quicite al orden puede ser sometido a los tribunales. Ministro. No recuerdo ahora los artículos, los tengo allá, que lo buscamos. Sí. De la incitación al orden que está penado y no desde ahora. Ministro, hubo un grupo que se presentó ahí en Jarro Café y hubo una invitación abierta al consumo de marihuana y el espectáculo terminó en un consumo abierto de marihuana desde todos los presentes, muchos jóvenes allí. ¿Cuál es la posición? A Dios someterlo. La Procuraduría General debió llamarlo inmediatamente y someterlo. Y nosotros y la Policía Nacional. Eso fue un llamado que se le hizo. Y deben ser llamados y van a ser llamados. Aquí se están haciendo los operativos en ese sentido. Ok. O sea, no se va a permitir eso. No, pero está prohibido. El Estado, a través del gobierno, es la garantía del orden de la ley. Está aquí permitida la marihuana. No, está prohibida. Pero se lo cogió a Mujica en Uruguay. Brillante Mujica, el Mandela de América, es un Juan Bosch. No es un Juan Bosch. Es un Juan Bosch. para ti, para mí no. Sí, pero para mí. Juan Bosch es muy superior. Ministro. Para mí Mujica tiene un Bosch y un Mandela, una mezcla de los dos. ¿Qué van a hacer las autoridades? Yo vi una reunión suya coordinando con el jefe del ejército, el general Matos. Las acciones que se van a hacer con relación a esos disturbios que se están armando en todo el país. Tenemos en todo, desplegado una seguridad en todo el país. ¿Pero van a lanzar a los guardias a la calle por eso? No, jamás. Pero la guardia tiene que estar alerta. La guardia, acuérdate que... Pero significa sacar los militares a la calle por esa acción. No, por esa acción no. En el plan de seguridad ciudadana están militares y policías. O sea, hay tropas mistas que están actuando hace tiempo y eso volvió a activarse. Que es una decisión del presidente de la República. Y están dando sus resultados porque la gente se siente más protegida. Ministro, hay una noticia buena que no sé si usted la puede confirmar para lo que hemos tenido mucha preocupación con que en el futuro se pueda alegar a Patidria en la República Dominicana. y es que se va a establecer la necesidad de un documento de la identidad del padre de la persona para que el extranjero pueda asentarse en República Dominicana. Hace tiempo desde que se publicó el reglamento se emitió el formulario a donde se pide la nacionalidad del padre y la madre de la persona que vaya a declarar ese formulario se hizo concomitantemente con el reglamento. O sea, desde que se hizo el reglamento en el formulario establecía que había que llevarla... Sí, 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 inmediatamente nosotros lo emitimos. Pero dejaba un vacío y si no está la nacionalidad del padre y de la madre o la identidad del padre y de la madre ¿qué pasa? Bueno, es que no hay... para mí la patria es cuando no tenga vocación a una nacionalidad. Sí. En este caso, en el caso de los haitianos ellos siempre tienen una vocación bajo el artículo 11. Siempre. Pero si aparece el padre o aparece la madre... Vamos a ese punto. Nosotros tenemos tres escenarios. Sí, sí. El escenario de la Junta Central Electoral con la auditoría que está haciendo. Que creo que va muy avanzada creo que anda en el orden de dos mil o dos mil y algo de personas de los cuales creo que han sido remitidos a los tribunales cuatrocientos y pico porque fueron fraudulentos. Recuerden que el fraude lo corrompe todo. No, la ley lo dice. Y ahí hay dos escenarios. Los que fueron debidamente inscritos y los que fueron mediante mecanismos fraudulentos. Exacto. Tenemos el otro escenario que es el plan de regularización de extranjeros irregulares. Ese plan está marchando en este momento tenemos... que hemos tomado biometría a cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta personas por ciento. O sea, esos son haitianos que están ilegales aquí que van a ser legalizados. Haitianos no son los españoles. Digo, extranjeros, perdón, extranjeros. Mayormente haitianos. Extranjeros. Sí, extranjeros. Un noventa y pico por ciento de haitianos. Eso, nosotros tenemos en estos momentos cincuenta y nueve mil seiscientas y pico de biometría tomada de visita más de ciento veinte mil. Ok. Esa biometría que hemos tomado es aquella persona que tiene una cédula, que tiene un pasaporte o que tiene un acta de nacimiento. Ok. No han completado la mayoría el expediente, casi ninguno, porque le faltan los ejes básicos. Merton, no te vayas. Que son el elemento socioeconómico, el arraigo. El arraigo es el que está faltando. De eso tenemos en estos momentos con expediente completado doscientos sesenta, de los cuales casi doscientos cuarenta y algo, casi doscientos cincuenta son de... ya tienen el estatus migratorio de no residentes. Exacto. O sea, de trabajador temporero, estudiante, de turistas. Los otros ya están completados, hay un imagen muy pequeño de ocho o de diez que ya pueden considerarse que pueden ir a ser residentes. Ok. En el otro caso que es la ley ciento sesenta y nueve y un catorce, que ya emitimos el reglamento que es tres meses que dura y en estos momentos estamos hoy a diez. Sí. Eso fue el veintiséis de agosto. Al veintiséis de septiembre, un mes. No. ¿Veintiséis? No, fue el veintiséis. No, hace un mes y medio. Fue el veintiséis de julio. De julio, el veintiséis de agosto un mes, mes y medio hace. No, le falta mes y medio. Ahí solamente hemos tenido hasta ayer, en la mañana, en la noche, no calculé ayer, cuatrocientas sesenta personas se han inscrito. Cuatrocientas sesenta. ¿Nada más? Nada más. O sea, de los que tienen opción hacer ya, que están inscritos en el registro y que se replegaron, se replegaron poco a poco. Y a alguno, esa es la realidad. Pero los organismos que trabajan con ellos no han ido a... Esa es la realidad que ustedes creyeron en todas esas exageraciones que se hacían contra el país, en todas esas campañas negativas y se hicieron eco de esa campaña contra la República Dominicana. Mira la realidad ahora, cuál es. Son más, pero bueno. No, lo que pasa es que hemos tomado el dato de una encuesta. Es que se ha replegado de estrategia. No, no, no. Que la sentencia cometió tiene un error. Nosotros apoyamos la sentencia. La ciento sesenta y ocho. Totalmente apoyamos. Pero tiene un error. Pero sin embargo, el error que fue, lo que le llamo a Flavio Darío, que es más entendido que yo en materia de derecho constitucional, un derecho emisedora, le llama a él, que consiste en lo siguiente. Tomaron la encuesta como base en la cual planteaban que habían 500 mil haitianos y un margen de 200 mil. Y en base a esos datos que le había dado a Lone de una encuesta, no un censo. Exacto. Eso ocurrió a todo el mundo. Ok. Y ahí eso en todos los organismos internacionales, la ONG. ¿Cuánto haitiano hay en la República Dominicana? Es que nadie tiene datos de los emigrantes ilegales en ningún país del mundo. Eso es lo que vamos a tener ahora. Ok, pero un aproximado. Es que yo salgo y veo ahora muchos haitianos que nos dicen tú dices, hay un millón. Pero ¿cómo lo sé? Vamos a ver cuando levantemos todo y terminamos el plan que es lo que está transparentando el país. Exacto. En la próxima semana nosotros nos vamos, ya hicimos acuerdos con los vicini, estamos haciendo acuerdos con los guineros para ir coger 30, 20 mil que hay ahí que son trabajadores temporeros y regularizarlos. ¿Los vicini tienen 30 mil haitianos? No, no, no. 5 o 6 mil. Yo digo con los sectores. En total, en total. Estamos hablando guineros, los cacauteros, los que están en... Estamos llegando a acuerdos para llevar las unidades móviles. Tenemos 21 oficinas abiertas. Ayer terminamos a abrir a Puerto Plata, Valverde Mago y Constanza. Y ahora vamos a la zona fronteriza. Roberto Rosario ya pidió los equipos porque gracias al gran esfuerzo de Roberto Rosario esto va caminando con el lecho que va teniendo. Qué bien. Se ha portado ejemplarmente. Su posición con la campaña de ACNUR, el alto comisionado de Naciones Unidas sobre los refugiados, específicamente Gonzalo Vargas Llosa, que pretende, bueno, pretende no, va a llevar a Juliana como una muestra de apatridia en la República Dominicana a un evento internacional. Nosotros estuvimos en Washington y tuvimos con él un intercambio cuando fuimos a la conusión con las Naciones Unidas tres meses o cuatro porque ya él se va también creo que se retira porque aquí no hay refugiados. Aquí no hay refugiados. Aquí no hay refugiados. Pero hay que ver si van a mandar otro. O sea, si es el... Nos mandan otro por el trabajo pero aquí no hay refugiados. Llevar a la deguia a Holanda y a la haya. A Holanda, sí. Es una muestra de que ella no siente por este país que ella vaya a actuar a postular contra el país que le acaba de dar a su nacionalidad. Es un error de ella, sí. Sí, es cierto. A eso le dice a ustedes que ella nunca ha sentido ser dominicana que no es dominicana porque yo no concibo que un dominicano vaya a actuar en un organismo internacional contra su país o de cualquier otro país. Ella llevarla a postular yo creo que es un arma de doble filo. Sí, le hace daño a ella. Le dice mucho y una de las condiciones de una persona que sea nacional de un país es sentir por su país es el sentimiento patrio adquirirlo, tenerlo lo que le llaman el arraigo identificarse con las costumbres las normas, el lenguaje la religión de un país eso no es lo que te identifica con un país y otros elementos más. Entonces eso usted demuestra... Pero quizá ella vaya a postular no en contra del país sino en contra de sus autoridades que es distinto. Bueno, yo creo que las autoridades representan al país. Sí, pero no necesariamente tienen buenas intenciones mire cómo le está pasando a Francisco Flores que era presidente de El Salvador lo están juzgando por ladrón ahora. ¿Pero qué tiene que ver eso con la partida? Él era un representante del país. No, pero en el caso de Julián puede ser que ella... No, ya puede ya... Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esa sentencia yo pienso que esa sentencia es un disparate la 168 y él es un representante del país en materia de constitución pero para mí es un disparate pero en el caso de Julián ¿Dónde estamos en el tema? Porque si tú me dices a mí ella está postulando contra quien ¿con representante Medina? Contra sus autoridades Pero la autoridad es presidente con la cabeza ¿contra quién? Bueno, toda porque no solamente usted es una autoridad y el presidente y el de la tribuna constitucional también Sin embargo, yo creo que es contra el pueblo dominicano yo quiero verlo así yo respeto que tú lo veas de esa manera No, está bien, está bien No, pero además el problema es que yo no me siento que ya está postulando No, pero José el problema es por la temática si ella va a hablar de su caso, perfecto pero hablar de apatría el tema de apatría Es para que yo leí Luis Pie y como yo leí Luis Pie que lo escribió Juan Boy yo tengo una posición frente a los haitianos inspirada en eso que Juan Boy decía en eso que yo estoy inspirado no es lo que dice ese tribunal constitucional que firmaba órdenes para que los ricos de aquí trajeran haitianos ese que está ahí de que va Yo como soy ministro del interior no quiero decir muchas cosas porque puedo comprometer también la política del gobierno en estos momentos pero yo tengo otro criterio que decía Juan Bosch lo podemos discutir fuera del área pero no en el área porque yo no quiero comprometer ni tengo la dualidad de hablar con Monchi ministro no sé si pero yo leí Luis Pie es público y más en un momento que se está acusando el país de apatría y de cosas y la carta que le mandó y la carta que le escribió a Marjero Ari Mejías Rivas a través de las redes quiere saber su posición o del ministerio sobre la calcomanía que anda circulando en torno a la fusión de la isla es una manipulación los haitianos lo que tienen es hambre esa calcomanía la ha investigado interior y policía en una imprenta de la zona industrial de Herrera fue que imprimieron eso eso se controló pero eso era un hecho aislado o estaba circulando en Santo Domingo Norte no creo que llegaron no lo hicieron para hacerle daño a la imagen haitiana en la república lo imprimieron a una de las solidades de Herrera dice también hay pobres dominicanos nosotros compartimos nuestra pobreza con ellos hay pobres de todos nosotros tenemos un 40% que están en la pobreza ministro yo tengo una pregunta al miembro del comité político antes de la política la encuesta Galo dice que para el 64% de los dominicanos la inseguridad es el principal problema que tiene el país como lo ven ustedes del gobierno yo te voy a cogerlo como unos datos que impactaron en un momento sin embargo yo lo quiero ver al revés que hay un 36% que ve positivo la seguridad en el país más un 12% oye por qué oye por qué hay un 12% que dice que es regular dale la mitad dale la mitad 46 exacto me da 46 creo que siempre hemos mandado y en el otro hay una franja que no opinó lea bien la encuesta o sea y los esfuerzos que está haciendo el presidente Medina en seguridad no lo ha hecho ningún gobierno no solamente con el 911 como se ha equipado la policía nacional no solamente en el campo técnico sino en las reformas que se está haciendo de hecho porque la ley no ha sido aprobada en el congreso en cuanto a la policía más profesionalizada en cuanto a sus actitudes en cuanto a los ascensos en cuanto al equipamiento a la capacitación hay unas reformas reales que se están produciendo ¿y por qué la gente percibe entonces tanta inseguridad? los medios juegan un papel en esto ya tenemos muchos medios que difunden cualquier hecho que ocurre en un lugar a veces conterna y los que más conternan a la población no son más las delincuencias sino los pasionales los conflictos sociales padre que mata a dos hijos que apuñale a dos hijos padre que mata un hijo un hijo que mata a su padre son hechos son conflictos sociales que conmueven Eury ministro usted decía a mi me sorprendió el de que solamente 400 personas son los que han ido de los que responden 460 la pregunta es no ha habido porque los organismos dominicanos y las instituciones que llevaron la campaña y defienden a ese grupo de nacionales dominicanos de origen haitiano ellos tenían una lista o sea no se han acercado donde ustedes no ha habido una coordinación si están yendo con nosotros incluso a la a los encuentros que estamos haciendo en la gobernación de Bailas Nur está yendo Naciones Unidas la UIN no acompaña porque estamos yendo provincia por provincia cada gobernación haciendo encuentros con toda la fuerza viva y explicándoles y lo estamos ahora publicando esta semana en un periódico distinto está saliendo todos los días el formulario los reglamentos yo no se si lo vieron hoy también y el presidente dio orden que de hoy en adelante esté en los medios ok de aquí a tres meses cuando se cumplan los tres meses lo que estén ahí son los únicos que van a hacer lo que no hay que estar consciente que hay un sector que tiene que retornar a su país o si no califica para nada retornar a su país luego si quiere venir al país que entonces adopte las medidas correspondientes que la política migratoria nuestra establece para ingresar en el país legalmente ok ministro eso es que está claro ahí ha producido muchos comentarios está escrito y muchos comentarios una promoción un spot de un aspirante presidencial de su partido el ingeniero Juan Temito Clesmontá que incluso lo tenemos aquí que él plantea que ese fue un partido de líderes no de no de no de un solo líder y de la necesidad de dar paso a la alternabilidad que que piensa usted de este planteamiento del ingeniero Juan Temito que les montase yo siempre he abogado en el partido por la unidad había un Temito Clever entre los griegos el griego aquel que hizo un estado en el mar para enfrentar la primera vez que hubo un estado no en territorio en tierra como él lo tiene ahora él lo llevó al mar y lo mantuvo en el mar hasta tanto pelea con los huevos retornos él era griego como Leonidas el de los 300 pero el partido de líderes el partido nuestro tiene una gran cualidad es un gran historiador ojalá lo tengamos un día aquí como historiador es experto en el medio una es la virtud de que más votos no genere la unidad y eso no se puede perder oíste Temito Clever Temito es una persona con muchas condiciones brillantes con méritos suficientes y con capacidad suficiente para ser presidente político o técnico político político siempre ha estado en la comisión incluso de estrategia político campaña electoral dirigiéndolo él es más político que técnico y es un excelente técnico y es una persona muy moral tiene mucha cualidad muy honesto él parte de la tenabilidad pero en la tenabilidad está todo hasta Leonidas exacto ¿cómo promueve tanto la alternabilidad que tiene 14 años y usted conoce alguna fábrica alguna fábrica que produzca productos usados o viejos o la fábrica no son para productos nuevos sí, sí vintage se llama es una tendencia en el mundo vintage se llama vintage se llama retro Julio retro con la candidatura del compañero Francisco Javier García que yo apoyo un saludo para Francisco Javier el que está más alto sin embargo está muy bien Francisco Javier porque a mí me gusta jugar con el lenguaje ¿qué es la alternabilidad? ¿quién es el que puede producir no alternabilidad? Daniel porque es el que se puede elegir y también la alternabilidad es otro que sea distinto o sea Leonidas también la alternabilidad entra también todo entra y el mismo Medina es presidente ahora no se cambia la constitución ah sí se cambia la constitución y usted favorece eso que se cambie la constitución yo siempre he creído en dos periodos seguidos y así lo puse sí, sí, no, no pero con la constitución actual no modificarla que se modifique para Danilo Medina sí, por hecho ¿cómo no? no para Danilo yo siempre he creído en los dos si lo creí atención a la sala de redacción el ministro de interior y miembro del comité político es partidario de modificar la constitución pero por principio ¿verdad? por principio no para favorecer a Danilo pero si yo lo postulé con el presidente Fernández y yo planteé la reelección con el presidente Fernández y yo la planteé y me fui con la reelección yo tampoco puedo ser incoherente o sea que si Danilo pudiera elegirse tú estaría con la reelección pero es el mejor candidato que tenemos feliz y todo el que yo hablo el 91.3% el 91% lo ha podido no solo porque me lo dio la encuesta que yo ando en las calles y todo el mundo está identificado con este gobierno que es un gobierno horizontal de cercanía con los sectores productivos impulsando la economía de abajo hacia arriba el problema de la educación el problema incluso del plan de regularización migratorio el problema incluso de la delincuencia todos los temas la macroeconomía ¿cómo la mantienen? ¿no les restaría eso apoyo y aprobación entre la gente que creyó en su palabra de ni un día más allá del 16 de agosto? ¿cuándo él dijo eso? él dijo él lo ha dicho pero tampoco el ministro lo ha dicho él lo dijo no, no, no pero yo le digo en caso de que se se modifique no, no yo estoy hablando con el político usted dice yo estoy de acuerdo ha hecho tan buen gobierno que continúe y que se modifique la constitución entonces yo le pregunto al político eso no le restaría a la imagen de Danilo Medina cuando tú lo planteas una coherencia muy lógica el punto de vista es tuyo es como yo lo he planteado yo planteo lo primero es que yo estoy de acuerdo con dos periodos seguidos yo nunca estoy de acuerdo con uno y lo planteo con el presidente Fernández y lo planteo siempre he dicho que en estos momentos el mejor candidato que tiene el partido y creo que el país es el presidente Medina eso está claro ahora él no ha dicho que va que no va y falta el elemento de que la constitución actual no le permite no lo permite que para poder lo que yo concibo de principio ejecutarse hay que modificar la constitución ahora yo le estoy mandando modificar la constitución y no modificarla he dicho que yo creo que en su momento ese es un tema que debe ser retomado y en un país como el nuestro y debe discutirse profundamente si dos periodos o no porque yo creo que los dos periodos son los más convenientes en países como los nuestros lo que pasa es que eso estaba establecido y lo quitaron su amigo que fue que planteó eso el presidente Fernández después que agotó los dos periodos quería un piscorre porque también hay que tener coherencia él planteó los dos periodos y ese era su modelo después que agotó los dos periodos entonces los dos periodos no eran suficientes después que él agotó los dos periodos los dos periodos no eran suficientes y parece que no hay periodos que sean suficientes pero yo creo en los dos periodos y yo también yo creo en el sistema norteamericano y yo también que lástima que él haya arruinado eso y creo que que lástima que él haya dañado eso no vuelve a eso no porque ya es un relajo y creo que el mejor ya es un relajo ya la constitución no se puede tocar tanto él la tenía bien yo creo y la dañó y la dañó por ambiciones personales yo creo que si el PRD intervino para la modificación de la pasada constitución fue por la no reelección claro como vamos a volver a modificarla para la reelección aunque sea por dos periodos exacto pero yo no he dicho que la modifiquen que yo creo en eso ahora es una constitución de apenas cuatro años por eso claro yo estoy de acuerdo con lo que Julio también plantea ahora yo he dicho que en estos momentos cual es la persona mejor posicionada en el país y no lo digo por funcionario lo digo por funcionario no la estadística es que lo están dando los datos claro esa encuesta que tú me la tomas para el 64 contra 91.3 y eso es del 2 de septiembre al 8 yo dije aquí ayer en plena Loma Miranda yo dije aquí ayer yo dije aquí ayer que no lo ha dicho yo dije aquí ayer que no lo ha dicho Eury que es vocero de Danilo yo no soy vocero de Danilo yo no soy vocero de Danilo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos yo lo dije tenemos el presidente mejor valorado del mundo por su pueblo lo dije yo que no lo ha dicho ni Marchena pero lo dije yo también son las 9.37 minutos gracias al ministro de interior y policía Ramón Monchi Faduro Monchi pero antes de decir que no hablo un chin del Medio Oriente y del Isi y del Levante que es un experto en eso un saludo para un saludo para Marisa la Antigua esa es su esposa Monchi te arreglaste ya con Euclides Gutiérrez Félix hay verdad pero de que tuvieron una discusión grandísima en el comité político y que él te sacó Julio no no Julio 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 dale de la comida de la superintendencia oye tú no sabes que Monchi tú sabes que Monchi es uno de los primeros oye Julio vamos a ver pero está Monchi pero está Monchi aquí para que haga la aclaración exacto dale Julio dice que una comida ahí de una comida de la superintendencia en la cocina que es la superintendencia que el historiador de San Cristóbal se confundió porque él estaba él fue por el problema del consenso usted estaba incluso coincidiendo con él pero yo no sé que fue porque él amaneció que él creía que usted le estaba hablando en contra y se y se paró y se paró y se paró y le abrió la puerta y le dijo a usted que se fuera no así no fue mira no es el comité político nosotros estamos rotando incluso los almuerzos la OTAN si vamos de ALMA un día no es Francisco Javier un día donde yo vivo ahora vivo solo tengo que buscar a dos gentes quien es ALMA ALMA Fernández ok y vamos no estamos rotando no tengo el gusto sin embargo cuando es que me van a invitar ok pero vamos a nosotros siempre pero siempre se ha dicho que después que termine el almuerzo que se produzcan las discusiones exacto después para que se vaya discutado se vaya ayer Euclid y yo somos hermanos hermanos y yo estábamos en un proceso de una discusión de esa creación normalmente entonces yo me paro y digo pues me voy de aquí y me dijo espérate y me abrió la puerta me voy de aquí ya trabajando también pero de comida entonces cuando yo me paro y se agajo y me dijo espérate espérate y yo tengo que abrir la puerta y me abrió la puerta invítenle al sol de la mañana a un almuerzo y por qué publicaron y qué atrajo esas cosas ¡Cambio y fuera! ¿Cómo fue?